Música Dejadme que os enseñe los primeros movimientos del gol D4, D5, caballo F3, E6, E3, caballo F6, alfil E3 Este es el principio del coli En este punto el negro puede escoger desarrollar su alfil en E7 o D6 Y luego desarrollar el caballo, D7 o C6 Normalmente hacen esto con el peón C5 Y luego desarrollar el alfil en B7 La variación se llama Colley por el maestro belga Edgar Colley Y tiene dos versiones La primera es desarrollar el alfil con B3, alfil B2 Movimiento que será el contenido de este DVD Aunque también hay otra versión Jugando con C3, luego caballo a B2 y B4 Esta variación no será discutida en el DVD En esta posición el negro tiene cinco opciones razonables Alfil B7, alfil D6, caballo B2, B7, B6 o C5 Siendo esto el más común en esta posición Y ahora, ¿por qué está jugando B3? ¿Por qué? El negro está pensando en jugar C4 Persiguiendo el alfil blanco Esto es porque en esta posición El blanco normalmente respondería con C3 o B3 B3 para a C4 Y C3 haría espacio para que el alfil reculara hacia C3 Así que B3 En este principio de la variación Zuckertort ¿Quién fue Zuckertort? El polaco Johan Zuckertort fue uno de los mejores jugadores del mundo de su tiempo En el siglo XIX Zuckertort incluso tuvo la ocasión de participar Aunque perdió en el primer campeonato del mundo En 1886 La primera partida que veremos es entre el gran maestro húngaro Maroxi Contra Blake M923 Caballo a C6 Y Castillo Aquí el negro intercambió con C5 D4 A mí personalmente no me gusta este grado de compromiso tan pronto Prefiero que el negro atrase este movimiento Desarrollar primero la torre Y quizá más tarde intercambiar El blanco captura al negro con el peón Y el negro desarrolla el alfil AD6 Alfil B2 Castillo Ambas partes están desarrollando haciendo movimientos naturales Aquí el blanco jugó A3 ¿Cuál es el motivo de este movimiento? Para el posible movimiento del caballo AB4 Esto podría hacer que el blanco volviera a perseguir el alfil de cuadrícula clara Que el negro desarrollara el alfil de cuadrícula clara Caballo BD2 Y alfil B7 Bien, ahora todas las piezas claras están desarrolladas Quedando solamente la conexión de las dos torres Reina E2 Así ahora todas las piezas están desarrolladas en la parte del blanco El negro jugó torre C8 Poniendo la torre en la fila medio abierta Caballo E5 El blanco centraliza el clavall Esta es una de las ideas principales en esta apertura Para después permitir F4 Torre F3 Torre H3 O en ocasiones atacar también con el alfil A G4 G5 Como veremos en esta y en muchas otras partidas Después que el caballo salte a E5 El negro en esta partida jugó reina E7 Conectando sus torres Y el blanco continuó con lo planeado con F4 De nuevo Y el blanco con el caballo N5 Y el negro no está jugando con energía suficiente Torre F8 Permitiendo al blanco seguir con el plan con torre F3 Reina F8 Bien, este es el tipo de movimiento que no tiene buena pinta Y que además no es bueno De hecho es normalmente bastante malo Muy pasivo Solo tiene una cuadrícula para ir desde ahí El blanco continúa con torre a H3 Ahora el negro aún tiene que ir con cuidado El blanco está amenazando con sacrificar el alfil expuesto Si el caballo puede hacia atrás Luego la reina H5 atacando al caballo Y el caballo no podría irse con seguridad Porque la reina NH8 haría jaque mate Es por esto por lo que después que la torre fuera H3 El negro jugó G6 en esta posición Para parar el plan Si en lugar de esto el negro hubiera jugado H6 Hubiera sido incluso más peligroso Porque G4 seguido de G5 hubiera abierto la fila H En posiciones similares La razón por la que el blanco se puede permitir hacerlo Es porque el centro está bastante cerrado Es poco probable que el negro pueda abrir la larga diagonal Para que su alfil en B7 pueda jugar el papel de atacante Imaginad que el peón en D5 no estuviera Luego el alfil podría ser peligroso Especialmente, digamos, con la ayuda de una reina Yendo hacia la diagonal Pero este parece un poco rebuscado desde la posición Que de hecho tenía en este tablero El negro juega reina G7 Y el blanco trae a la partida la última pieza Que hasta entonces estaba dormida La torre de la esquina Torre F1 El negro juega caballo E7 Parando el potencial avance en F5 del peón en F Y ahora el blanco tiene el tiempo para mejorar la posición de la torre en F1 Torre F2 Rey H8 Y torre G2 Ahora, después de un futuro F5 Imaginad si el peón captura Peón captura Sería un ataque descubierto muy bonito de la torre a la reina Y el rey blanco estaría bastante seguro con la torre enfrente Aquí el negro solo jugó a la torre en C7 Intentando quizás detener el peón en F7 Después el caballo será movido Y las torres dobladas Y quizás mirará para hacer alguna contrajugada alrededor de C5 El blanco continúa con el caballo en D2 a F3 Con la intención de ir a G5 y ayudar el otro caballo Las torres y el alfil Así todo mira hacia el lado del rey negro El rey negro aquí jugó E a G8 Intentando traer más defensa cerca del rey Y ahora caballo G5 Bien, la posición del negro pinta muy mal en este punto El negro jugó a H6 pero no para atacar el caballo porque entonces tendría que gastar un peón Y ahora el blanco está listo para avanzar y hacer un sacrificio y poder hacer un ataque El caballo capturó en F7 El caballo captura el peón en G6 destruyendo la defensa delante del rey negro Rey H7 Ahora repitieron un par de movimientos que no tienen mucha importancia El caballo se movió a E5 para hacer jaque Rey H8 Y ahora el blanco está en posición abierta delante del rey negro E blanco juega G5 Ahora el negro está perdido Pone el caballo en E4 intentando cerrar la diagonal del alfil blanco de cuadrícula clara Y la respuesta podría haber sido que el peón captura en H6 Con un ataque descubierto También de la torre sobre la reina Y la reina F6 seguida de reina G4 Que es un movimiento muy bueno con la idea de, por ejemplo El negro captura el alfil en el 5 Que hace jaque mate en dos movimientos Con la reina en G7 Seguido por la torre captura Peón captura Jaque mate Volviendo atrás a la partida jugada El negro no jugó caballo de 4 en esta posición Sino que capturó el caballo primero Y ahora la respuesta fue capturar el caballo Creando un ataque descubierto sobre la reina Y luego el negro decidió sacrificar la reina Unos movimientos más tarde Si el negro estaba intentando capturar también con la reina El blanco hubiera capturado el alfil Seguido por el alfil G6 Haciendo un ataque sobre las torres Y teniendo por lo tanto una posición ganadora El resto de la partida no hubiera sido interesante El blanco gana la partida real Y también es quien tiene la posición ganadora Les saluda el gran maestro Damián Lemos Para clasesdeajedrez.net Primero espero que hayan podido disfrutar del video Si quieren recibir más videos de nosotros Pueden simplemente suscribirse Haciendo clic en el botón de abajo También les recomiendo que se suscriban A mi curso gratis por email Donde voy a compartir con ustedes Los 10 secretos para dominar como un gran maestro Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé Para llegar al título de GM Cómo atacar Cómo defenderse Cómo pensar en el medio juego Cómo elaborar un repertorio de aperturas Y todo esto sin memorización Ni sin libros tan complicados Así que pueden suscribirse En la barra que tenemos aquí en la derecha Y les prometo que no se van a arrepentir Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net Y los voy a estar viendo en mis próximos videos Gracias